¿Qué es la Unidad de Negocio? Motivado, como siempre, por lo que viene, lo moderno, lo que ya está, y motivado también por muchos años anteriores de mi vida profesional, viendo primero lo híbrido en Japón, después lo eléctrico, pensamos en la idea de generar una unidad de negocio dentro de Signature que es Electromovilidad Córdoba. Corben Buses Eléctricos, que acaban de anunciar una radicación industrial y fabricación de buses eléctricos en Argentina y baterías de litio, que además se van a exportar al mundo. Y también Coradir, que es el dueño de Tito y Tita Eléctricos, que son city car urbanos y una pica utilitaria liviana para 500 kilos. También con Coradir vamos a tener una moto eléctrica de alta potencia y alguna serie de productos más en corto plazo. Lo que es de Coradir, o sea Tito y Tita Eléctrica, tiene una gran ventaja y se diferencia del resto porque se enchufa en la red domiciliaria. ¿Qué significa esto? Que se carga como un celular. O sea, vos el auto lo podés llegar a tu casa, lo enchufás en la pared de tu garage y en seis horas tenés la carga completa nuevamente. Tita y Tito Eléctricos son autos urbanos, que no están homologados para ruta y circulación, es sumamente en ejidos urbanos. Creo que lo principal de esto acá es el bajo impacto ambiental y la ventaja de estos productos es que al ser fabricados en Argentina tienen un precio muy muy asequible y además cuenta con un 80% casi ya de integración nacional. De hecho, se han vendido muchísimas unidades a nivel nacional con este sistema de adquisición directo a fábrica. ¡Gracias!